¡Centro de entrenamiento de la aldea de la hoja! ¡Prepárense para un poco de entrenamiento deportivo shinobi! Como paso número uno, tendremos que aumentar la fuerza física. Si quieres ser un shinobi, la fuerza física es la clave. La forma de adquirirla depende de cada persona. Lagartijas con un dedo, escalando, caminando de manos por la aldea... A veces me pregunto cómo sobrevivimos a tanto. Pero recuerden, el hábito hace al maestro, ¿no? Así que escuchen bien. ¡Trabajando duro! ¡Hasta ustedes pueden hacerse Hokage! ¡Eso es muy peligroso! Así que no lo intenten en casa, muchachos.